Liturgia de las Horas Celebración del Oficio Divino Miércoles de la Semana 22 del Tiempo Ordinario Salterio II 1 de Septiembre, Oficio de Lectura Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. Salmo 99 De la alegría de los que entran en el templo Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos. Su pueblo y ovejas de su rebaño, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. Himno Pues busco, debo encontrar, pues llamo, debenme abrir, pues pido, me deben dar, pues amo, debenme amar, aquel que me hizo vivir. Calla, un día me hablará, pasa, no lejos irá, me pone a prueba, soy fiel. Pasa, no lejos irá, pues tiene alas ni alma, y va volando detrás de él. Es poderoso, mas no podrá mi amor esquivar. Invisible se volvió, mas ojo del lince, yo tengo y le habré de mirar. Alma, sigue hasta el final en pos del bien, de los bienes, y consuélate en tu mal, pensando con fe total. Le buscas, es que lo tienes. Amén. Salmo, odia, también nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando la redención de nuestro cuerpo. Salmo 38, 1 Suplica de un enfermo, yo me dije, vigilaré mi proceder, para que no se me vaya la lengua, pondré una mordaza a mi boca mientras el impigo esté presente. Guardé silencio resignado, no hablé con ligereza, pero mi herida empeoró, y el corazón me ardía por dentro, pensándolo me requemaba, hasta que solté la lengua. Señor, dame a conocer mi fin y cuál es la medida de mis años, para que comprenda lo caduco que soy. Me concediste un palmo de vida, mis días son nada ante ti. El hombre no dura más que un soplo, el hombre pasa como pura sombra, por un soplo se afana, atesora sin saber para quién. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. También nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando la redención de nuestro cuerpo. Escucha, Señor, mi oración, no seas sordo a mi llanto. Salmo 38.2 Y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? Tú eres mi confianza, líbrame de mis iniquidades. No me hagas la burla de los necios. En mudezco no abro la boca, porque eres tú quien lo ha hecho. Aparta de mí tus golpes, que el impetu de tu mano me acaba. Escarmentas al hombre, castigando su culpa, como una polilla roe sus tesoros, el hombre no es más que un soplo. Escucha, Señor, mi oración, haz caso de mis gritos, no seas sordo a mi llanto. Porque yo soy huésped tuyo, forastero como todos mis padres. Aplaca tu ira, dame respiro antes de que pase y no exista. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escucha, Señor, mi oración, no seas sordo a mi llanto. Yo confío en la misericordia del Señor por siempre, jamás. Salmo 51 Contra la violencia de los calumniadores ¿Por qué te glorías de la maldad y te envalentonas contra el piadoso? Estás todo el día maquinando injusticias, tu lengua en navaja afilada autor de fraudes. ¿Prefieres el mal al bien, la mentira, la honradez? ¿Prefieres las palabras corrosivas, lengua embustera? Pues Dios te destruirá para siempre, te abatirá y te barrerá de tu tienda. Arrancará tus raíces del sueño vital. Lo verán los ojos y temerán y se reirán de él. Mirad al valiente que no puso en Dios su apoyo, confió en su mucha riqueza, se insolentó en sus crímenes. Pero yo, como verde olivo, en la casa de Dios confío en su misericordia por siempre y jamás. Te daré gracias siempre porque has actuado. Proclamaré delante de tus fieles, tu nombre es bueno. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo confío en la misericordia del Señor por siempre y jamás. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Primera lectura del profeta Amos 3.1.15 Visita el Señor a Samaria y Betel. Escuchad, israelitas, esta palabra que dice el Señor a todas las tribus que saqué de Egipto. A vosotros solo os escogí entre todas las familias de la tierra. Por eso os tomaré cuenta de todos vuestros pecados. Caminan juntos dos que no se conocen. Ruge el león en la espesura sin tener presa. Grita el cachorro en la guarida sin haber cazado. Cae el pájaro al suelo, no hay una trampa. Salta la trampa del suelo sin haber atrapado. Suena la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme. Sucede una desgracia. La ciudad que temerá. La ciudad que no la mande el Señor. El Señor no hará cosa el Señor sin revelar su plan a sus siervos, los profetas. Ruge el león. ¿Quién no temerá? Habla el Señor. ¿Quién no profetizará? Pregunad en los palacios de Asdo. Decid en los palacios de Egipto. Reunidos contra los montes de Samaria. Contemplad el tráfago en medio de ella, las opresiones en su recinto. No supieron obrar rectamente oráculo del Señor. Atesoraban violencia y crímenes en sus palacios. Por eso, así dice el Señor, el enemigo asedia al país, derriba su fortaleza, saquea sus palacios. Así dice el Señor, como salva al pastor de la boca del león un par de patas o un trozo de orejas, así se salvarán en ese día los hijos de Israel que habitan en Samaria, con el borde de una litera y un cobertor de Damasco. Escuchad, testimoniad contra la casa de Jacob, oráculo del Señor, Dios de los ejércitos. El día en que tome cuentas a Israel por sus pecados, le pediré cuentas por los altares de Betel. Los salientes del altar serán arrancados y caerán por tierra. Derribaré la casa de invierno y la casa de verano se arruinarán las arcas de marfil. Desaparecerán los grandes palacios, oráculo del Señor. Responsorio A vosotros solos os escogí entre todas las familias de la tierra, por eso os tomaré cuenta de todos vuestros pecados. Sois hijos de los asesinos de los profetas. A vosotros pues toca colmar la medida de vuestros antepasados. Por eso os tomaré cuenta de todos vuestros pecados. Segunda lectura del comentario de Origenes Presbítero sobre el Evangelio de San Juan. Cristo se refería al templo de su propio cuerpo. Destruid este cuerpo y yo lo levantaré en tres días. Creo que en esta frase los judíos representan los hombres carnales entregados a la vida de los sentidos. Creo que en esta frase... Indignados al ver que Jesús había arrojado a los que con sus actos convertían la casa del Padre en lugar de negocios, pedían al Hijo de Dios a quien ellos no reconocían un signo con el que probara su autoridad para obrar de esta forma. El Salvador le dio entonces una respuesta en la que se refería tanto a su cuerpo como en el ejemplo sobre el que preguntaban. En efecto, al decir ellos, ¿qué señal nos das que justifique lo que haces? Jesús responde, destruir este templo y yo lo levantaré en tres días. Según mi parecer, tanto el templo como el cuerpo de Cristo pueden llamarse con toda verdad figura de la iglesia, pues la iglesia construida de piedras vivas, edificada como templo de espíritu. Cuando un sacerdote sagrado, formando un sacerdocio sagrado cimentada sobre el cimiento de los apóstoles y profetas y teniendo al mismo Cristo Jesús como piedra angular, puede llamarse templo con toda razón. Por ello, la Escritura afirma de los fieles, vosotros sois cuerpo de Cristo y sois miembros unos de otros. Por tanto, aunque el buen orden de las diversas ideas viniera a derribarse, aunque los huesos de Cristo fueran dispersados por las embestidas de la persecución a los tormentos con que amenazan los perseguidores, pretendieran destruir la ciudad, la unidad de este templo, cuando el templo sería nuevamente reconstruido y el cuerpo resucitaría al tercer día, es decir, pasado el día del mal que se avecina y el de la consumación que lo seguirá, porque llegará ciertamente un tercer día y en él nacerá un cielo nuevo y una tierra nueva. Cuando estos huesos, es decir, la casa toda de Israel, resucitarán en aquel solemne y gran domingo en el que la muerte será definitivamente aniquilada. Por ello, podemos afirmar que la misericordia de Cristo, que pone fin a su cruz y a su misma forma, que el cuerpo visible de Cristo, después de crucificado y muerto con Cristo, resucitará también como él. Cada uno de los santos dice, pues, como Pablo, ¡Líbreme, Dios, de vanagloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor! Por él, el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Por ello, cada uno de los cristianos, pues, puede no sólo afirmarse que ha sido crucificado con Cristo para el mundo, sino también que con Cristo ha sido sepultado, pues, sí, por nuestro bautismo. Si por nuestro bautismo fuimos sepultados con Cristo, como dice San Pablo, con él también resucitaremos. Añade, como para insinuarnos ya las arras de nuestra futura resurrección. Responsorio, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que habita en vosotros, por tanto, no os pertenecéis a vosotros mismos, pues, habéis sido comprado a precio muy alto. Glorificad y llevad a Dios en vuestro corazón. Glorificad y llevad a Dios en vuestro cuerpo. Glorificad y levad a Dios en vuestro cuerpo. y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al Señor demos gracias a Dios